Antes de empezar el video quiero invitarlos a una página llamada G2A En esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos Así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video Y si usan el código de descuento Windy recibirán descuento adicional Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio, espero que estén muy bien Y bienvenidos a este video de Preguntar a Windy Casi todos los domingos voy a estar publicando este video Así que me pueden hacer sus preguntas en los comentarios del video O en las redes sociales cuando haga el post de Windy Responde En este caso voy a estar contestando las de Instagram Y si no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? Este es mi Instagram, arroba Windy Kirk Síganme, que subo fotos todos los días Y ayúdenme a ser la primera panameña en llegar a un millón de seguidores en Instagram ¡Yay! Les dejo el link en la descripción del video Ahora sí voy a contestar sus preguntas Y este es el último post de Windy Responde Lucas Iván dice ¿Qué proyectos tienes en mente para tu canal en el futuro? Saludos Windy, eres la mejor Saludos Lucas Besitos, muchas gracias ¿Qué proyectos tengo? Bueno, quiero hacer bastantes remodelaciones Tener un intro nuevo Un nuevo trailer Me gustaría hacer el Roll Yourself Challenge Quiero traer muchos challenges semanales Seguir jugando las cosas que me gustan Seguir blogueando Básicamente mantenerlo como está hasta ahora para mejorar la producción Y sí, Roll Yourself y algunas otras producciones musicales Me gustaría traer Ediccio Aguda lo dice ¿Qué harías si algún día te quedas sin tu canal y sin tu novio y tu figura? ¿Qué harías por tu vida? Saludos desde Venezuela Te queremos mucho Saludos Ediccio ¿Qué haría? Haría lo que he hecho siempre Bueno, lo que he hecho en estos últimos años Y lo que estoy haciendo ahora Usaría mis recursos disponibles para seguir adelante Amores, todos nosotros tenemos talentos Todos nosotros tenemos recursos Todos nosotros tenemos ventajas en algo Esas cosas son nuestras herramientas para avanzar en la vida Y hay que usarlas antes de que se nos acaben Ariel León 4 dice ¿Extrayes la vida que tenías antes de YouTube? O sea, sin la fama No, verdaderamente no la extraño Aunque les tengo que decir que Todo tiene su lado bueno y su lado malo Y había lado bueno en mi vida de antes Cuando era una trabajadora Lo bueno de ese entonces era que cuando salía del trabajo Si no estaba de turno Puedo olvidarme de todo, relajarme y hacer lo que yo quisiera Ahora en este caso Como trabajo en mi propio negocio Se puede decir que me relajo un poco menos No sé si me explico Si hago lo que me gusta Puedo distribuir más mi tiempo como yo quiera Soy mi propia jefa Pero también tengo que asegurarme de mantenerme productiva Y hay días que no puedo dejar de pensar O de producir o de hacer cosas O sea, siempre estoy pensando en esto Siempre estoy pensando en que debo trabajar Para sacar mi negocio adelante Cosa que no me pasaba antes porque era asalariada Aparte tenía como un orden en mi vida De horarios y todo eso También tenía orden de comida y todo Y ahora tengo que esforzarme por mantenerme productiva y organizada Pero no, aparte de eso no la extraño para nada Es súper bueno hacer las cosas que te gustan y vivir de ti mismo Javier Lol dice ¿Cómo olvido a la que me gusta? Ay amigo Bueno, tengo que decirte que el tiempo lo cura todo Pero para ayudarte en ese proceso Pues yo te diría que te enfoques en ti Intenta hacer cosas que te gusten Cosas que te relajen Puede que por la depresión no tengas ganas de hacer nada Pero esfuérzate a hacer algo Por ejemplo, ir a hacer ejercicio Aunque no lo quieras después de hacerlo te vas a sentir mucho mejor Aunque antes de hacerlo sientas mucha pereza o depresión Enfócate en hacer un proyecto personal Algo que siempre hayas querido hacer Inténtalo hacerlo por ti Haz cosas, o sea, esfuérzate Para hacer cosas que a ti te gustan Y lograr metas que son importantes para ti Créeme que después de todo eso Te vas a sentir muchísimo mejor contigo mismo Y se te va a re que te olvidar esa chica Y es más, es muy probable que si ya te veas Así tan productivo y brillante Vuelva a ti Brando Orlando 2002 dice Windy, ¿a los cuántos años te pintaste por primera vez tu cabello? ¿Y de qué color era tu cabello natural? Saludos, te quiero Besitos Brando Orlando Creo que la primera vez que me pinté el cabello tenía 15 años Y mi color natural de pelo es chocolate No es ni chocolate oscuro ni chocolate muy claro Es como un chocolate Y la primera vez que me pinté el pelo Recuerdo que me hice como unos rayitos O unas luces de color rubio Recuerdo que mi papá estaba histérico y decía ¿Cómo pudiste hacer eso? Eso es de prostitutas Y se puso bravo con mi mamá AnnieBel08 dice Windy, ¿harías algún evento para tus fans de Panamá? Casualmente hoy estuve hablando de eso con Jaime Me encantaría hacer un evento para mis hermosos seguidores panameños Así que lo tengo pendiente Edwin from Hyrule dice ¿Cuál es el juego al que más horas les has dedicado? Bueno, pienso que indudablemente Y en primer lugar tenemos a Ragnarok Online Este es un juego que jugué demasiado en mi adolescencia Aparte de eso también jugué demasiado, demasiado Pokémon Pearl, Pokémon Diamond, Pokémon X Pero bueno, estos son varios juegos Ya no es un solo juego Y también Animal Crossing Wild World Y Animal Crossing City Folk Madre mía Bueno, últimamente creo que he jugado mucho Clash Royale Y lo vengo jugando como desde el 2016 Así que creo que le he dedicado bastante tiempo Pero nada como a Ragnarok Online Ferror092 dice ¿Eres más linda que Kaeli? Ay, muchísimas gracias A mí ya me parece muy bonita Pero si te pareció más linda Bueno, amores Esas fueron mis respuestas a sus preguntas Si no contesté su pregunta Coménme, por favor, van a ponerla En los comentarios del video O en los posts de Windy Responde cuando haga uno Y si no me siguen Síganme en Instagram Arroba Windy Amores, una gai Por favor, síganme Ayúdenme a ser la primera panameña En llegar al millón En Instagram Cuento con ustedes Quiero también pedirles Que activen las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo video Espero que les haya gustado mucho Este video, amores Recuerden darle muchos likes Compartirlo Y suscribirse Para que forme parte de Windy Nation Para que forme parte de Windy Nation La nación de las bestias positivas Yo soy Windy Y nos vemos en la próxima Bye, bye I'm going to own all these new I wanna finish this right now Let's shoot for a new high school I'm number one That's for sure Old Blizzard Game one I don't play Protoss anymore